Para participar en los comicios de 2014, el gobernador Marcelo Torres este martes concretó su renuncia al cargo, por lo que sugirió tanto al ministro del Interior José Serrano como al presidente Rafael Correa el nombre de la jefa política del Cantón. Efectivamente yo había sugerido el nombre de Verónica Ojeda en vista de que es una persona que tiene la formación profesional y también la capacidad de la coyuntura política para asumir este cargo. Verónica Ojeda, quien quedaría en calidad de encargada desde este miércoles, tendría que ser ratificada desde el Ejecutivo o en su defecto, según Torres, nombrar a otra persona a fin a las políticas del gobierno. Está actualmente como jefa política, quedará al encargo de la gobernación, ya será el señor presidente quien ratifique su nombre o en todo caso decidan que sea otra persona. Yo estoy presentando mi renuncia este día, tendría que asumir mañana y en lo demás será el señor presidente quien ratifique su nombre. Marcelo Torres aclaró que Ojeda sería la persona más opcionada para representar al Ejecutivo en Loja, ya que ha cumplido roles importantes como encargada de la Casa Legislativa en la ciudad y desde abril se desempeña como jefa política. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mondovisión, Claudia Román Galindo.